Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Buenos días, señoras y señores periodistas. Me toca informar de dos aspectos importantes. Uno, con relación al Ministerio del Interior y las acciones que han venido desarrollándose y que se expresan en números que en lo que va del año han significado la intervención a 561.914 personas dentro del rol del Ministerio del Interior de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del gobierno respecto a cuarentena, circulación, etc. Un aspecto importante de esa acción es la intervención de 9.756 personas por participar en las llamadas fiestas COVID. Es un número bastante grande que expresa que hay un sector, digamos, de la población que no está cumpliendo con las disposiciones y esto, sin duda, tiene su reflejo en el desarrollo, por ejemplo, de la segunda ola que estamos viviendo. De estas 9.000 en Lima se intervinieron a 1.748 personas y el resto en diferentes regiones del país. Estas regiones, que no más en los últimos dos días, no está referido a todo el periodo anterior desde enero, pero solo en los últimos dos días, es decir, hasta ayer, los días 17 y 18, en Arequipa se han intervenido a 1.869 personas y luego sigue a Purima, Cajamarca, Lima, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes, Lambayeque, Ica, entre las regiones en las cuales más personas fueron intervenidas. Un aspecto importante a resaltar de la acción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en una acción conjunta, aparte de lo ya referido por nuestra Ministra de Vivienda, Solania, respecto al paro de los transportistas y la intervención de la Policía y el Ejército para liberar las carreteras y garantizar la libre circulación, es algo muy importante que por lo general no ha sido resaltado y es que el transporte, por ejemplo, del oxígeno que ha comprado el país en Chile y que se distribuye a nivel nacional, pero que tiene que atravesar las carreteras, tanto en la Panamericana Sur como luego en otras áreas, ha venido siendo resguardado, así como la distribución de las vacunas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante para garantizar esta acción. El día de ayer, por ejemplo, hubo un incidente muy importante porque el bloqueo de las carreteras impedía llevar que llegue el oxígeno, por ejemplo, al Hospital de Huaycán e incluso al propio Hospital de la Policía Nacional y se tuvo que hacer un desplazamiento especial con helicópteros, también de las fuerzas militares y policiales, para que esto pueda acceder. En ese contexto, ya las autoridades del gobierno en diferentes momentos quienes han estado dirigiendo estas actividades, y yo me sumo a ello, hacer una invocación a los promotores del paro para que no puedan interferir la circulación ni de camiones que transportan alimentos y menos que transportan oxígeno, que es vital para los diferentes hospitales. Con relación a este tema de la vacunación, ya como sector salud, debo decir que continuamos con el proceso de vacunación que se inició con la vacunación de los trabajadores de la salud, que prácticamente ya está a punto de ser concluido, porque ya están en la segunda dosis para garantizar la vacunación completa, pero con relación a las vacunas que han venido llegando luego, como son la vacuna de Pfizer, ustedes recordarán que informamos que la semana, digamos hace dos semanas, llegó un lote que fue el primer lote de Pfizer por 50.310 dosis, que es lo acordado y que es una cantidad que se está repitiendo cada semana y que a partir de abril se ampliará 200.000 semanales. Bueno, esas primeras 50.310 fueron distribuidas en parte para el personal activo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que son parte de quienes nos cuidan y que están dentro de la primera prioridad, así como para atender a los adultos mayores, desde el inicio del proceso de vacunación de los adultos mayores, que ha sido un cambio muy importante en la programación de la vacunación hecha por el gobierno y a iniciativa del propio presidente, porque como se recordará, la planificación acordada por el gobierno anterior en el mes de octubre ubicaba la vacunación de los adultos mayores todavía en un segundo término. Esto ha sido rectificado por lo que es fundamental vacunar a nuestros adultos mayores.